¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Lightus. Mira, en este vídeo les quiero contar para qué sirven las mazmorras. Como pueden ver acá, son cuatro tipos de mazmorras diferentes. Y esto es importantísimo porque esto nos va a servir tanto para evolucionar a nuestro personaje como para evolucionar a nuestros Lightus. Así que no te pierdas ningún detallito de este vídeo. Ok, primero venimos aquí arriba a la derecha, donde dice Dungeon. Entramos allí y tenemos cuatro categorías. Te voy a nombrar primero la más básica, luego las intermedias y la más avanzada de todas. La primera se llama Isla de los Recursos. Entramos aquí, solamente podemos entrar una vez al día. Nos dan un ticket y entramos media hora y no podemos hacerla más hasta el otro día. Aquí lo que tenemos es bastante cantidad de recursos. Como puedes ver acá, te indican todos los recursos y los Lightus que te pueden salir. Si tienes mucha suerte, te sale este que es legendario. Y esto varía dependiendo de la isla. Como ves, varían la mayoría de los Lightus. Pero este siempre se mantiene, que es este león eléctrico, que es legendario. Así que si tienes mucha suerte y lo logras capturar, vas a tener una criatura muy potente. Y ya sabes, una vez que estás ahí adentro, tienes que aprovechar al máximo los 30 minutos, recolectar todo lo que puedas y capturar a los jefes que puedas. El segundo tipo, tenemos dos que van en el nivel intermedio. Que son este, que tenemos que ir a una, vamos a una especie de salita y nos salen oleadas de enemigos. Y nosotros con nuestros Lightus tenemos que enfrentarlos y vencerlos. Vamos a entrar para que veas rápidamente. Vamos a buscar una fácil, a ver, una que vaya bajito, para ponértela de ejemplo. Como ves, ni esta, ni esta las puedo utilizar. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que venir aquí en el mapa. Te voy a abrir el mapa acá para que veas. Tengo que ir hasta estos portales y desbloquearlos manualmente para que luego los puedas elegir allí en la interfase. Como ves, aquí tengo uno sin desbloquear. Aquí tengo otro sin desbloquear. Y esos tienes que ir desbloquearlos para que luego te salgan ahí en el menú de las mazmorras. Así que primero tienes que echarte una caminadita para allá para desbloquearlos. Pero vamos a elegir uno para que veas cómo es el modo de juego. Vamos a elegir uno que tenga aquí bajito, este que está en el tercero. Entonces entramos aquí, nos sale cuáles son los enemigos con los que vamos a enfrentarnos. Así que podemos elegir Laitus de elemento superior al de ellos. Cometí una locura porque no traje mis compañeros Laitus. Así que bueno, creo que son nivel 10, creo que los puedo vencer. Son tres oleadas y esta es la primera. Cuando elimine esta, aparece la otra y luego la otra. Como ves, ya completamos el desafío. Y aquí puedes ver el recurso especial de esta mazmorra, que son estos cristales. Manténlos en mente porque te voy a decir cuál es la función de estos cristales, que es sumamente importante. Ahora vamos a ir al otro modo de juego, que es totalmente distinto, pero también nos recompensan con estos cristales. Vamos allá y te digo de qué trata. Volvemos a la pestaña de Dungeon. Ahora vamos a venir a la batalla de compañeros. El que jugamos anteriormente se llama las pruebas reales y ahora venimos a la batalla de compañeros. Aquí está la recompensa que nos dan por avanzar. Como ves, son diferentes rivales que vamos avanzando aquí abajo y cada uno tiene un equipo diferente. Vamos a entrar para que veas cómo funciona este modo de juego. Ok, si jugaste Clash Royale, vas a dominar este modo un poco mejor. Si no, yo te lo explico fácilmente. Como ves, cada uno de los Laitus que tenemos en nuestro poder tiene un costo. Como ves, el fueguito que sale arriba a la derecha tiene un número. Ya te lo voy a explicar dentro de la partida cómo funciona. Aquí lo que te recomiendo es que coloques a tus Laitus de mayor nivel. Más nada, colócalos a todos los de mayor nivel y entra. Ok, empieza la partida con nuestro Laitus más poderoso sobre el terreno, igual al de ellos. Ok, fíjate cómo hay una barrita que se nos carga a la derecha. 8, 9, 10. Esa es una barrita que la podemos llamar elixir, como se llamaba en Clash Royale. Y con ese elixir, cada vez que lleguemos al puntaje que necesitamos, podemos invocar a las criaturas de nuestro equipo que cuesten ese valor. Pero es para darte el ejemplo. Fíjate aquí 8. Aquí esperamos que llegue otra vez a un número. O esperamos que se cargue, que se cargue. Como ves, los más poderosos valen mucho más caro para invocarlos. Y otra cosa que tienes que tomar en cuenta es que lo máximo que podemos invocar son 7. Aquí te dice abajo del fueguito, te dice el número. Así que invoca los 7 más importantes que tengas. Y también hazlo en el lapso correcto. Porque si invocas puros de 16, no vas a tener criaturas en el terreno para poder ganar la pelea. Así que tienes que hacer un balance entre los más baratos y los más caros. Lo más recomendable es que al principio invoques los más baratos. Y al final, que empiece a acelerar un poquito la generación de este elixir, puedes invocar los más caros. Esta no la voy a poder ganar porque tengo que armar un mejor equipo. Pero era un ejemplo para que veas cómo funciona. Vamos a salirnos de aquí. Esas son las dos mazmorras intermedias, como las he calificado. Que son las pruebas reales. Que te lo dije, que vamos aquí limpiando salas y oleadas. Y luego venimos a las batallas de compañeros. Que es el tipo Clash Royale. El de donde tenemos que contar el elixir. Esos dos modos nos dan cristales. Ahora estamos aquí en la casita para decirte el funcionamiento de esos cristales. Esto que está acá lo desbloqueamos. Ahorita te digo, creo que es a nivel 20 si no me equivoco. Déjame revisar rápidamente aquí. Tecnología. El Akashi Ring. A ver, Akashi Ring, Akashi Ring. A nivel 26 desbloqueamos este artefacto que se llama Akashi Ring. Y esto es importantísimo. Esto trabaja con los cristales y ya te voy a explicar cómo se hace. Como ves, es una ruleta que tiene varias runas. Tiene una morada, una amarilla, una blanca, una verde y una azul. Como en esos modos de juego podemos obtener diferentes colores de cristales. Vamos allá para que veas de nuevo rápidamente. Para que te quede todo bien clarito. Aquí en la siguiente sala me están dando cristales amarillos. ¿Verdad? Eso es aquí en las pruebas reales. Y aquí en las batallas de compañeros me están dando cristales blancos como recompensa. Así que tienes que jugar los dos modos para ir desbloqueando distintos cristales. Y vienes aquí al Akashi Ring. Y fíjate, vamos a empezar con el amarillo. Estas runas se dividen por colores y cada una es para un rol distinto. Aquí vemos las amarillas. Esta nos da ataque y cada una tiene una característica diferente abajo. Esta segunda nos da ataque mágico. Además te da la característica principal. Y mientras las vas subiendo de nivel te van dando mejoría en esa característica. Y también el bufito de abajo lo tienes que tomar en cuenta. Tienes que estar muy pendiente de esto porque algunas dan curas, otras dan ataque, otras dan otro tipo de ventajas. Así que esto es vital para que no lo subas a lo loco. Porque hay misiones del tutorial que te van a pedir que subas de estas runas. Y uno las puede subir a lo loco que fue lo que yo hice al inicio. Así que desde el inicio lee muy bien para que sirve cada una. Porque luego vas a venir aquí a las opciones, vas a ir a tus partners, a tus lightus. Y eliges a cualquiera, el que más te guste, el que tú quieras usar en tu equipo principal. Y vienes aquí a la tercera opción que es la ropita. Y aquí te van a salir todas las runas que tienes. Como ves tienes cuatro espacios para colocarle. Y simplemente vienes aquí, le das equipar y ya te estaría dando esos bonos en tu lightus. Así que como puedes ver es importantísimo esto. Y la última mazmorra que es la nivel 40, que es la del jefe mundial. Como ves aquí la tenemos. Tenemos la versión normal y la versión difícil. Nos da diferentes recompensas muy buenas porque son legendarias algunas de estas. Como ves el árbol en su versión normal nos da este arco para que lo podamos fabricar. Y en su versión difícil nos da gemas, diamantes. Y el dragón que es más complicado nos da una súper pócima de energía. No sé cómo funciona, no la he ganado. Y en su versión difícil nos da un arma todavía mejor que podemos craftear. Así que como ves no es nada rechazable esto. Hasta tenemos probabilidad de que nos suelte este lagarto legendario. Así que estaríamos sacando dos cosas. Pero esto no es así de simple. Porque antes de poder utilizar esa función de mazmorra. Tenemos que venir al mapa y vencerlo primero acá en el mundo abierto de forma normal. Ya yo ubiqué donde esté ese árbol. Es aquí a la izquierda. Vamos allá un momento para que veas cómo es. Tienes que venir aquí con gente porque este árbol es nivel 90. No lo vas a poder vencer fácilmente en este momento. Reúnes un grupo de amigos y vienes aquí y lo vences. Una vez que lo derrotes se te va a desbloquear aquí en la pestaña de mazmorras. El poder entrar directamente desde acá y jugar. Es información muy importante como pudieron ver. Porque nos sirve para desarrollar a nuestro personaje y también a nuestros lightus. Nos vemos en un próximo videíto. Chao. 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 Chao.